O sea, muy particular, una experiencia, un sueño realmente que pensé que nunca iba a llegar y bueno, con la gracia de Dios y con, digamos, con una persona que nos pudo ayudar para poder lograr cumplir el sueño, pudimos estar presente en algo tan importante. Hace muchos años que ya lo veníamos viendo, pero lo veíamos nada más por fotos, veíamos los videos y siempre decíamos, como me encantaría poder estar ahí, antes que a mí me pasara con respeto a lo que fuera CB, como era atleta convencional. Después cuando me pasó lo que me pasó, bueno, lo miraba por fotos y decía, bueno, será que algún día, imposible, porque con el estado que yo estaba ya era imposible. Hasta que, bueno, se cumplió ese sueño 2017, fue que poder estar cumpliendo ese sueño, fue un sueño que la verdad que el hoy todavía no lo puedo, no puedo creer que lo haya logrado. Bueno, fueron tres días de, digamos, una experiencia única, totalmente diferente a todo lo que he hecho en mi carrera deportiva, porque siempre fui corredora, digamos, de pista, de calle, después con mi silla de ruedas haciendo maratones, pero nunca había hecho carrera de montaña, jamás. Y bueno, esto fue uno de los pasos más importantes haber hecho en mi vida. Y mucho más todavía, porque para poder hacerlo, lo hice de la mano de un gran compañero y un gran batallador, que fue la parte del otro cuerpo que a mí me falta, que es Germán Effler, que es un atleta, digamos, un ultramaratonista que me acompaña a todas las carreras largas. Y bueno, gracias a él y a un trabajo en forma conjunta lo pudimos lograr, ¿no? ¿La altura fue importante? ¿Fue complicado? Lo que fue, te digo, para mí, lo que más me afectó en sí y mí no fue tanto lo que fue la altura, sino que fue el trepar, o sea, el poder trepar, porque se me dificultaba mucho por el lado, digamos, del lado izquierdo, ¿no? O sea, que yo no tener sensibilidad y no tener fuerza en las piernas, entonces toda la fuerza del lado izquierdo la tenía que hacer Germán. Y la parte que mala sufrí, la mala sufrí, y no me avergüenza de decirlo, porque creo que de estas experiencias nada sirve de decir que todo fue bonito, ¿no? Nada que ver. La que mala sufrí, la que más me costó, fue la última estapa, que fue, digamos, el Cerro Catedral. Fue lo que más sufrí. Llegó un momento que, faltando ya 17 kilómetros para que lleguemos al final... ¿Tiene que decir basta, digamos? En la mitad, digamos, de la trepada del cerro, me quería largar. La verdad, porque no aguantaba el dolor de la cadera, digamos, derecha, que era el lado, digamos, que yo siento, porque no aguantaba el dolor, ya no sentía el cuerpo, estaba muy, muy cansada, y cada trepada que hacíamos, o sea, era tan rebaladísimo, digamos, como la tierra que se... Entonces era como que siempre nos rebalábamos, ¿no? Y bueno, Germán hizo un trabajo increíble conmigo, no solamente más allá en lo físico, de poder ayudarme, sino que también en lo psicológico, ¿no? Que eso fue que trabajamos en equipo todos esos momentos, y bueno, pudimos lograr cumplir ese gran objetivo, que un objetivo más bien personal, porque yo no fui a competir con nadie, más allá también que era una prueba que no había categoría para personas con capacidades diferentes. Yo entré como un convencional cualquiera, pero a mí no me interesaba el de competir, lo que me interesaba era ir a competir conmigo mismo y poder cumplir un objetivo que realmente, que para mí era, parecía imposible. Bueno, y ahora que se viene, la previa me hablaba, estamos planeando algo, porque no para Norma Ramos, desde que está en esto, nunca para, ¿no? Bueno, después, digamos, de esta alegría que tuvimos de poder estar en el cruce, tenemos una invitación para hacer el RAID en Colombia, que se va a hacer en Salta, que es una prueba de 60 kilómetros, también se va a hacer en tres estapas, pero sin campamento, y bueno, estamos viendo, a ver, para poder ver si la podemos hacer, esto se hace en mayo, y tenemos ese, digamos, ese proyecto importante, y tenemos otra invitación, que es siguiente, días después, digamos, del RAID, que es una prueba también de montaña, que se va a hacer en San Luis, el día 14 de mayo, en Merlo, San Luis, que también son una prueba de 25 kilómetros, también en montaña. Y bueno, estamos con Germán y el grupo, estamos viendo las posibilidades de poder estar presente, y bueno, la verdad que cosas muy lindas, la experiencia es muy linda, y bueno, te voy a repetir, jamás pensé vivir una situación como esta, y poder lograrlo, poder lograr mis expectativas, y poder cumplir el gran sueño de haber hecho un sueño realidad.